Quisiera hoy hablar acerca de la oración, me parece que es un tema que debemos estar recordando, repasando, refrescando para que podamos tener claro lo poderoso que es cuando alguien ora, cuando alguien clama, cuando alguien intercede aunque la situación sea tan difícil como tan imposible para los hombres, pero cuando alguien ora algo empieza a moverse en el cielo algo ocurre cuando tú empiezas a orar y a declarar y a interceder y a pedir y cualquiera sea la situación cualquiera sea la situación, ayer estábamos hablando con un hombre en un municipio acá cerca y él nos decía un testimonio tan increíble, gracias a los que testifican, valoro mucho las personas que se paran acá y dicen esto es lo que pasó, esto era mi vida y esto es lo que ahora Dios ha hecho en mí y este hombre hablaba de lo bajo que estaba en el mundo, me refiero de donde él estaba delinquiendo, lo que él hacía todo lo que maquinaba en su mente, pero su esposa oró por él 17 años 17 años clamando por este hombre y que la palabra que él más odiaba era cuando le decían Dios te bendiga, que le da una rabia y que sacaba el arma como padre, no me digas más eso, imagínate que genial si tú tenías este hombre y si lo vieras hoy, hombre dócil, amable, hay un poder en la oración familia, hay un poder en la oración yo quisiera hoy hablar un poquitico acerca de esto, vamos a adorar un minutico más y simplemente dimensionar lo que pasa cuando oramos, no hay oraciones que Dios no escuche hay oraciones que son suspiros, otras que son lágrimas hay un poder cuando oramos y la riqueza de su gloria y la cruz ilumina nuestros ojos trae tu luz y sus ojos y sus ojos hoy brillando como fuego y su rostro como el sol desplandeciendo y sus ojos hoy brillando La belleza incomparable de Jesús, el digno Un pastor le pide a su congregación que oren Porque hay un bar cerca de la iglesia Donde es un lugar de perdición, la gente se va a emborrachar La gente ahí lleva una vida desenfrenada Y el pastor le pide a su comunidad que empiecen a orar Para que ese negocio se cierre Y entonces el pastor empieza a orar con los líderes para que ese bar se cierre Al pasar algunas semanas resulta que hay un tremendo aguacero Y un rayo impacta en el bar Y se incendia Y se quema todo lo que había en ese lugar Queda sino cenizas El dueño del bar muy enojado Muy muy enojado demandó al pastor Y lo llevó ante el juez Y el juez estaba escuchando al dueño del bar Un hombre sin Dios Y al pastor Un hombre de fe Y le dice el dueño del bar Yo vengo Puse esta demanda porque este hombre Fue el que causó ese incendio en mi bar Este hombre fue el que provocó Que yo perdiera todo lo que tenía allá Todo se quemó No quedó nada Y el culpable es ese pastor Y el pastor dice No, ¿cómo le ocurre? ¿Yo qué culpa tengo? Eso no fui yo Eso no fue culpa mía Entonces el juez Se pone a analizar y dice A ver Ah, yo entiendo Tengo un hombre ateo Que cree en el poder de la oración Y tengo un pastor que no cree En la oración que hizo Entonces, ¿cómo resolvemos esto? La oración tiene poder familia Yo quiero que puedas entender Lo poderoso que es cuando clamamos Una señora decía Una señora que estaba postrada en cama Señora de mucha edad No podía salir de casa Pero era una intercesora impresionante Entonces el pastor fue a visitarla Y ya, hay que pensar Que Dios nos acompañaste hoy en la oración Porque oramos por toda la ciudad Y la señora le dijo Pastor, yo también Yo ya salí de aquí por toda la ciudad ¿Cómo que salí? Sí, en oración Yo oré por las familias de la ciudad Yo oré por el alcalde de la ciudad Yo oré por los jóvenes de la ciudad Porque la oración Traspasa las fronteras Y sabes que dice en Mateo 7, 7 Pidan Pidan ¿Y qué? Vamos, acompáñame Busquen y Llamen y Porque todo el que pide Todo el que busca Y todo el que llame ¿Cuántos van a orar hoy fuertemente? Amén Ahí hay una Promesa de Dios Pidan Pidan Y se les dará Busquen y encontrará Llamen y se les abrirá ¿Cómo podemos definir la oración? La oración es una de las formas Principales Para desarrollar Intimidad con Dios O sea Tú no puedes decir Que eres creyente Si no oras De hecho Los discípulos Lo que le pidieron a Jesús Que les enseñara No era cómo echar fuera demonios O cómo ayunar Le pidió Ellos le pidieron a Jesús Enséñanos A orar Enséñanos a orar A cómo interceder Cómo pararnos en la brecha Por nuestro matrimonio Cómo pararnos en la brecha Por nuestro llamado Hay oposición El enemigo se levanta Y cómo tú te paras Y en oración Empiezas a romper Esa oposición Es algo en lo cual Tenemos que estar Apercibidos De que hay un enemigo Y que tenemos que orar Y levantarnos La oración es La manera como yo Desarrollo Intimidad con Dios La oración es el camino Donde lo natural Donde aquello que es imposible Sobrenatural Se vuelve natural Donde empezamos a escuchar O a ver milagros Cambios de diagnósticos Cosas que eran imposibles Y cómo ocurrió eso Porque alguien oró Porque alguien pidió Porque alguien buscó Porque alguien llamó Y todo el que pide El que busca El que llama Encuentra Se le abre Algo sobrenatural Se desata En esa persona Que clama La oración Es la manera Como yo Le entrego Mi carga a Dios Y descanso No es que yo Le tuerza La mano a Dios Es que yo oro Y le entrego A Dios Esa situación Y confío En que Dios Va a hacer justicia En que Dios Va a moverse A mi favor Cuando tú estás Orando por tus hijos Esa oración Es poderosa Pero tienes que hacerlo Permanentemente Algunos versículos Si te los voy a mencionar Solo para Que entiendas Cómo la Biblia Le da tanta relevancia A la oración Efesios 6.18 Dice Oren en el Espíritu En todo momento O sea que tú puedes Orar en todo momento Por esa situación Tú puedes Clamar a Dios En todo momento Por esa situación En el Espíritu Con peticiones Y ruegos Manténgase en alerta Y perseveren En la oración O sea es algo Que hay que perseverar Primera de Tesa 5.18 Dice Estén siempre alegres Y oren sin cesar Primera de Juan 5.14 Dice Esta es la confianza Que tenemos Al acercarnos a Dios Que si pedimos Conforme a su voluntad Él nos oye Esto es muy importante Porque aclaro Enseguida Algunas cláusulas Importantes Para cuando oremos Santiago 5.16 Dice La oración del justo Es poderosa Y eficaz Isaías 65.24 Dice Antes que me llamen Yo les responderé Todavía estarán hablando Cuando yo ya les habré escuchado Es impresionante Lo que la oración puede hacer Es increíble Lo que pasa Cuando nosotros Oramos Y perseveramos Y clamamos a Dios Cuando Pedro estaba En la cárcel Oraron Había un decreto De muerte ya Sobre Pedro Pero la iglesia Estaba orando Y que provocó Esa oración Que Dios enviara Un ángel Y lo sacara De la cárcel Porque estaban orando Cuando tú oras Por la ciudad Por los líderes Por tu llamado Por tu liderazgo Para que Dios Cambie el diagnóstico Un día sin oración Es un día Sin bendición Una vida Sin oración Es una vida Sin poder Espiritual Otra vez Un día Que tú no oras Es un día Sin bendición Una vida Sin oración Es una vida Sin poder Espiritual Cuando alguien Se acerca Y no tiene Una vida De oración Es una persona Que está En una constante Opresión Porque no está Batallando Con las armas Espirituales Que ya tenemos Es una vida De oración La que trae Una vida De poder Sobrenatural Sobretuida Cuando alguien Ora Tiene peso Espiritual En el mundo Espiritual Cuando alguien Ora Se levanta En la madrugada Se levanta En la mañana O en la noche O al mediodía O está orando En su espíritu Mientras va en el metro Está orando Está orando Está intercediendo Familia Algo se está moviendo Cuando alguien Ora acá en la tierra Algo se está moviendo En los cielos Algo se empieza A estremecer La cárcel se abre Los diagnósticos Cambian Dios abre un camino Donde no estaba Porque Dios Está escuchando La oración De su pueblo Que ora De día Y de noche Y la iglesia Me dice Amén La oración Del justo Puede mucho Es eficaz Yo soy producto De una oración De una mujer Intercesora Alguien oró Por mí Yo lo sé Porque ella me lo contó Alguien intercedió Por mí Porque era frío Un témpano Al evangelio Pero alguien Empezó a orar Por mí Alguien intercedió Y clamó Por mi vida Nosotros somos El producto De alguien Que oró Por nosotros También Es algo En lo cual Necesitamos crecer Sabes que hay Un hombre Llamado Paul Jong-I-Sho Que es uno De los referentes De Corea Del Sur Es este hombre Nuestro problema Es que hemos pensado En la oración Dice él La iglesia más grande De Corea Del Sur En nuestro problema Es que hemos pensado En la oración Hemos leído acerca de la oración Incluso hemos aprendido Con respecto a la oración Pero no hemos orado Ahora es tiempo De comprender Que la oración Es la fuente De poder Es importante Que podamos discernir Esto Aprenderlo Y aplicarlo A nuestras vidas Por muy imposible Que tú veas Esa situación Si tú te postras Ahora O usted está Clamando allí Por ese Por eso que estás Viviendo Algo Algo empieza a pasar Algo empieza a pasar Dios empieza A mover algo Entonces yo quiero Hablar de esto ¿Por qué a veces No recibimos Lo que estamos orando? Es como una Para poder Entender Cómo tenemos Que orar ¿Por qué a veces No recibimos Lo que estamos orando? Porque a veces Oramos Sin considerar La voluntad De Dios Estamos orando Algo que no está Dentro de la Voluntad de Dios Esa oración O estamos orando Para gastar En nuestros Placeres O estamos orando Algo que no nos Conviene Por eso Una oración Inteligente Es Señor Revelame Tu voluntad Lo que hablábamos En fin de semana Tu propósito Para mi vida Para alinearme A eso que tienes Trazado para mí Pero si estamos Orando Para gastar En nuestros Placeres Para gastar En algo Que no está Que no va A hacer daño Dios no nos Lo va a contestar Hay personas Gloria a Dios No a ustedes Pero hay personas Donde Dios Les entrega Una bendición Y se pierden Porque todavía No está Su carácter Formado Y esa bendición Que está pidiendo Dios dice Si yo la tengo Para ti Pero necesito Que crezcas Un poquitico Más espiritualmente Son cosas Que necesitamos Entender De la oración Santiago 4.2 Dice más claramente Desean algo Y no lo consiguen Matan Y sienten envidia Y no pueden obtener Lo que quieren Riñen Y se hacen la guerra Porque no piden O cuando piden No reciben Porque piden Con malas intenciones Para satisfacer Sus propias pasiones Esta oración No va a ser contestada Porque si lo que estoy Pidiendo Es algo que Es para dañarme No estoy listo Para recibir Esa promoción O para recibir Esa bendición Entonces Dios En su misericordia La detiene Hasta que tú crezcas Hasta que tú Tengas madurez Para recibirla Familia Yo estaba orando Por una familia Por un matrimonio Y yo pensé Que me casaba Yo conocí al Señor Y yo pensé Que a los seis meses Yo ya me estaba casando Porque yo ya tenía Veintinueve años Y yo me caso Y además yo tenía Pues una arenda Detrás de mí Yo llego a la iglesia Yo escojo esta O la otra Dos o tres Y decido Cuál va a ser La afortunada Y ya ¿Qué? Si Dios me entrega A Jennifer Cuando yo tenía Veintinueve Yo hubiera destruido Claro ella tenía catorce Había que esperar Que quedara también Pero lo que quiero decir Es que Si yo Hubiera recibido A mi esposa A los veintinueve años Cuando recién Llegué al evangelio Que llevaba unos seis meses Familia Yo hubiera destruido Esa relación Porque yo era un lío Por dentro Yo era un lío Una persona Inestable Insegura Y tenía Muy mal Muy malos hábitos En el mundo Porque yo no valoraba Una mujer Yo no la consideraba Como dice la palabra Como vaso más frágil O como coheredera Con Cristo Barones Tú sabes Que tus oraciones Van a estar estorbadas Hasta que no estés bien Con tu cónyuge ¿Sabías eso? Que si tú estás mal Con tu cónyuge Ni ore Váyese para la iglesia Resuelva la situación Con su cónyuge Y luego ore Está en la palabra Está en la escritura Entonces yo era un lío En este momento De mi vida Entonces Dios Me decía Mi hijo Yo le tengo Una muchacha Muy querida Pero es que Usted está un lío Si se la entregó Ahora Usted la destruye Acaba con ella Acaba con tu propósito Te tengo que aguantar Solo seis añitos Pero yo tengo moral Porque Jacob Esperó catorce años Por Raquel Bueno siete Porque los otros siete Fue trabando Pero fueron siete Duros años Yo seis Oiga Da un aplauso A la señora Pero si tú eres Un lío En lo financiero Y estás esperando Que Dios te entregue Algo grande Dios no lo va a hacer Porque te va a hacer Daño Esa bendición Entonces son cosas Que yo quiero Que entiendas No vamos a recibir Aquello En lo cual Nos va a hacer daño O cuando va a ser Para gastar en placeres Y no vaya a la perdición En Santiago 4.2 Acabamos de leer Pero en la Biblia Traducción Lenguaje actual Hay otra definición De esto Son tan envidiosos Que quisieran Tenerlo todo Y cuando no lo pueden conseguir Son capaces Hasta pelear Matar Y promover La guerra Esa oración Todavía esa persona No está lista Para recibir Pero ni así Pueden conseguir Lo que quieren Ustedes no tienen Porque no se lo piden a Dios Familia Escúchame entonces esto Cuando los hombres Piden a Dios Prosperidad Pero sus motivaciones No son sanas Hay que esperar Cuando una persona Quiere ser promocionado En su cargo O dentro de liderazgo Y quiere figurar Pararse en algún lugar Que lo vean Es un peligro Cuando el corazón No está todavía tratado Porque esa persona Cuando recibe Esa promoción De liderazgo En tu empresa O acá en el ministerio Si su corazón No está preparado Viene orgullo Y eso es un lazo Del diablo Para tumbarlo Usted no sabe Lo peligroso Que es Este altar Es muy peligroso Puede dañar Si la persona No está lista Cuando Alguien quiere Una familia Pero todavía No ha sido Tratado En su corazón Es posible Que tenga Un tiempo Que esperar Una oración Que no está Alineada a Dios Es una oración Desperdiciada Entonces Me gusta esa frase Una oración Que no está Alineada a la voluntad De Dios Es una oración Desperdiciada O sea ¿Por qué quieres Que yo te levante? ¿Por qué? ¿Cuál es la motivación? Es lo que tenemos Que revisar El corazón Hay necesidades Reales Hay necesidades Creadas Pero todo lo que Pidamos Que sea Para la gloria De Dios Señor Yo quiero Que tú Me empoderes Yo quiero Que tú Me des ideas Creativas Yo quiero Tener 12 Fuentes De ingresos Porque yo quiero Ser un canal De bendición Para mi familia Y para mi iglesia Yo quiero Ser una columna Financiera Para construir Lo nuevo que viene ¿Cuánto me están Escuchando? ¿Me están entendiendo Iglesia? Si tu motivación Es así saludable Créeme Que esta oración Va a ser contestada Rápidamente Sobre tu vida Pero tiene que haber Una motivación sana Algo en lo cual Tú Tú debes De tener un corazón Transparente Para Dios Señor Dame ese carro Para restregárselo A mi ex Para que veas Es sinvergüenza Lo que se perdió Y si lo veo Ay se lo tiro Amén, amén ¿Tú crees Que esa oración Va a ser contestada? Entonces Es algo Algo en lo cual Necesitamos revisar El corazón Y es algo Que para Dios Es muy importante Mira lo que dice Jesús en Juan 14, 13 Cualquier cosa Que pidan En mi nombre Yo la haré Y así será ¿Qué? Glorificado El Padre En el Hijo O sea que Lo que tú Estás pidiendo Va a traer Gloria al Reino De Dios Wow Esa persona Está en esa Posición de autoridad Uy si Pero le da la gloria A Dios En todo lo que Ha pasado Este matrimonio Fue restaurado Mira donde lo sacó Pero le da la gloria A Dios Del que fue Dios Que le restauró Esa familia Cuando tú Reconoces Que lo que Dios Ha hecho Ha sido para La gloria De Dios Así que quiero Hoy hablar Que creo que no va a Alcanzar a avanzar Mucho Pero lo seguimos Desarrollando La petición Tiene que ser Adecuada Proverbios 16 25 Hay caminos Que al hombre Le parecen rectos Pero se acaban Por ser caminos De muerte Entonces la oración Que tú Hagas Tiene que ser Adecuada Este testimonio Lo he contado Varias veces A través de Los años Pero como la iglesia Crece cada servicio Permítanme recordarles A los que Ya lo han escuchado Este mismo testimonio Yo tenía Una secretaria Que Ella entabló Una relación Con un hombre Casado Ella consideraba Que estaba bien Hay caminos Que al hombre Le parecen rectos Pero su camino Es camino de muerte Ella consideraba Que estaba bien Y estaba Esperando Que él dejara A su esposa Porque él le había Dicho Que le iba a dejar Para venirse con ella Al pasar los meses Nosotros le decíamos A mi esposa Yo que esto Estaba mal Y la invitábamos A la iglesia Ella decía Así Ahora muy bonito Pero no Pero gracias Ay si cantan Muy lindo Pero no Esta relación Fue avanzando Y este hombre Era un hombre Muy Tóxico Como dicen hoy Ya los jóvenes Muy tóxico Ella al ver Que no dejaba A su esposa Ella Le dijo A su amigo En común Que lo iba a dejar No yo voy a terminar Con él hoy Porque ya no quiero más Él es muy tóxico Fue a un banco Ella Y él vio Que la atendió Un cajero Y él Este hombre Vio al cajero Porque la atendió Muy bien O sea Un tipo tóxico Entonces le dijo No lo voy a dejar Este viernes En la oficina Ludari Llama a Ludari Bueno Se fue Normal como todos los viernes A terminar la relación Con este hombre Camino A donde ella vivía Que vivía en Buenos Aires Pararon en una taberna En un bar Escoteca Pararon a tomar Y ahí ella le iba a decir Que le iba a dejar No sé qué pasó Pero en esta taberna Él ya sabía Que le iban a dejar Y llevaba una daga Escondida Cuando él le dice Ella le dice Que lo va a terminar Él saca la daga Y la apuñalea Ella llega Al hospital viva Pero fallece allí Familia Cuando me llama La socia Me dice Ludari Fue asesinada Por este tipo Usted no sabe La cosa que me vino a mí Yo no dormí esa noche Estaba tan turbado Y yo le pregunté Al Espíritu Santo Pero por qué Señor Por qué no me dijiste Para haber orado Para haberla detenido Para haberla Hubiera hecho Alguien como Cierta culpabilidad Y el Espíritu Santo Me habló clarito El que es reprendido Y se vuelve terco De repente Y sin remedio Será quebrantado Está en Proverbios Hay caminos Que al hombre Le parecen rectos Pero su fin Es camino de muerte Hay cosas En las cuales Necesitamos pedirle a Dios Que sea su voluntad Cumpliéndose en mí Así que asegúrate Que lo que estás pidiendo Sea adecuado Dos Pide con fe En realidad Sin fe Es imposible Agradar a Dios Hebreos 11.6 Que ya lo sabemos De memoria Hay que pedir con fe Cuando estamos orando Estamos pidiendo Por fe Estamos pidiendo Por fe Tres Que sean Deseos sinceros Y buenos Hechos 4.29 Voy a usar muchos versículos Para que esto quede Muy claro en ti Ahora Señor Toma en cuenta Sus amenazas Y concede a tus siervos El proclamar tu palabra Sin temor alguno Y extiende tu mano Para sanar Y hacer señales Y prodigios Esta fue una oración Que hicieron los discípulos Cuando los estaban amenazando Y la oración Que ellos hacen Es que Dios les dé Señales y milagros Para aplicar el Evangelio Ese era un deseo Sincero y bueno Que Dios concedió Y lo más importante Que sea según La voluntad de Dios Familia Dios es bueno Dios da cosas buenas Y Dios da solo Lo mejor a sus hijos Otra vez Dios es bueno Dios da cosas buenas A sus hijos Y Dios da solo Lo mejor a sus hijos Cuando tu pides Cuando tu buscas Cuando tu llamas Solo lo mejor De lo mejor De lo mejor Va a ser desatado Sobre tu vida ¿Alguien me dice amen a eso? Ponte sobre tus pies Vamos a orar un minutico más Vamos a orar un minutico más Mateo 11 dice Pero si ustedes Aun siendo malos Saben dar cosas buenas A sus hijos Cuanto más su Padre Que está en el cielo Dará cosas buenas A los que le piden Dará cosas buenas A las que lo piden Quisiera hoy Que tu pudieras Orar De acuerdo a su voluntad De aquello que tu Estás clamando Pide con fe Y no te me rindas Sigue orando Sigue intercediendo Sigue creyendo En esa oración Que estás Pidiéndole al Señor Sigue orando Sigue orando Sigue orando por tus hijos Sigue orando Por tu matrimonio Sigue orando Por tu familia Sigue orando Por tu carrera Sigue orando Por una idea creativa La palabra La palabra dice Que el que pide El que busca Y el que llama Hay que pedir Como los niños piden Así con esa capacidad Son expertos En ese nivel de orar De pedir Hay que buscar Familia Este es el lugar Medio Porque buscar Implica ya Un trabajo Un esfuerzo Buscar Ya tienes que tú Tomar La decisión De ser diligentes Mas busca Primero el reino De Dios Y su justicia Y lo demás Será añadido Ya buscar Es algo En lo cual Tú tienes que hacerlo Diligentemente Cuando tú no me vas La respuesta Hoy Sigue orando mañana Sigue buscando Sigue buscándolo Todos los días Todos los días Sigue orando Y buscando Porque todo el que pide Todo el que busca Todo el que llama Encuentra Yo quiero que en esta noche Tú puedas orar Que mi relación con Dios Sea más Real Esa es una buena oración Tú puedes orar Señor Revelate Más a mi vida Esa es una oración Poderosa Que la oración Se convierte En algo habitual Así como el respirarlo Es hoy Para ti Y para mí Así que solo un minuto más Oremos Y adoremos Porque hay oraciones Que van a ser Desatadas Sobre tu vida Y si de pronto La motivación No ha sido adecuada Dile Señor Dame tu propósito Por el cual Tú me has creado Señor Para orar De acuerdo a tu voluntad El Rey Salomón Oraba Señor No me des tanto Que me olvide de ti Ni tampoco Que blaseme tu nombre Dame lo necesario Dame lo que Realmente Puedo soportar Yo le digo al Señor Dame la bendición Que yo pueda soportar Que yo pueda Recibir En el nombre De Jesús Señor Y sigue orando Por tu casa Por tu descendencia Por esos hijos Sigue orando Para que Dios Te saque De esa situación Que Dios Tenga ese cambio De diagnóstico Que Dios Te levante Dile al Señor Úsame Padre Esa oración Es válida Úsame Padre Úsame En el nombre De Jesús Te lo pedimos Mi Rey Jesús 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 Mi amor es como asesores Me bendijarei, me bendijarei Mi amor es lo más bello entre Me bendijarei, me bendijarei Mi amor es lo más bello entre Me bendijarei, me bendijarei Me bendijarei Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia Para recibir misericordia Cuando ores acércate con la disposición de hacer cambios en nosotros Si Él te los muestra Y en obedecer aquello que Él está poniendo en tu espíritu Acerquémonos con toda confianza Con toda humildad Porque tenemos una promesa Porque todo el que pide, recibe Todo el que busca, encuentra Y todo el que llama se le abrirá Así que dile Señor, yo te doy gracias Porque Tú me escuchas cuando clamos a ti Cuando clamo a tu palabra, a tu presencia Señor Y me acerco con humildad Con confianza Y dispuesto a hacer cambios en mi vida Para que las oraciones No tengan ningún estorbo en el nombre de Jesús Vamos un minuto más Levanta tu voz Sirias ¿Si Jesús tú Ah 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 Mi amado es Lo más te lo es aluminium keine Una Y brillar es, y brillar es, mi amado es, no más beco en ti. Y brillar es, y brillar es, mi amado es, no más beco en ti. Y brillar es, y brillar es, mi amado es, no más beco en ti. Y brillar es, y brillar es, Jesús. Así que los bendigo en esta noche, con esa promesa en Apocalipsis, que dice que nuestras oraciones están siendo llenadas en una copa. Esas oraciones que estamos levantando, esas oraciones que son lágrimas, que son suspiros, que es con todo el corazón, Dios las escucha. Les bendigo esta noche, familia, para que sigan intercediendo, clamando, llorando, porque la oración del justo puede mucho, la oración del justo es eficaz. Les bendigo y les amo en el nombre de Jesús. Amén, iglesia. Es un amor que siempre está en llamas, cada momento yo siento que me hablas. Cuando me miras es cuando me das calma, yo soy tu hijo que solo a ti reclama. Y es que tú, con tu infalible amor, me has hecho libre, libre. Y solo tú, solo tú, tú eres mi virtud, espíritu, solo tú. A ti mi gratitud y solo tú, solo tú, tú eres mi virtud, espíritu, solo tú. No hay nadie como tú. Y es que tú, con tu infalible amor, me has hecho libre, libre. Y es que tú, con tu infalible amor, me has hecho libre.